Hola, muy buenos días. Soy Gerardo Ibarra Aranda, director general del Centro de Ciencias Explora en León, Guanajuato. Hoy me encuentro aquí en el Congreso del Estado, la Casa de Todos, en la ciudad de Guanajuato, capital, porque se está inaugurando el Centro Cultural Santa Fe. Es un nuevo espacio que el Congreso está ofreciendo a toda la ciudadanía, principalmente de los guanajuatenses, pero abierto también a todas las personas que nos visitan, tanto de México como de otras partes del mundo. Aquí se podrán encontrar nuevas exposiciones, tanto culturales como de arte, y estará abierto de lunes a viernes de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Es un nuevo espacio donde toda la ciudadanía que tenga obras de economía creativa, de la industria creativa, relacionados con el arte y la cultura, encontrará un espacio para que las puedan ver los demás ciudadanos. También, si quieres venir con tu familia, con tus amigos, con todas las personas que estén interesadas en conocer más acerca de la cultura y el arte de nuestro estado, no olviden acudir al Centro Cultural Santa Fe en el Congreso del Estado de Guanajuato de lunes a viernes de las 9 a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, bienvenidos.